Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más Te quiero perdonar ¿Dónde estás? Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah, run Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami Follow me, doy life for me Yo estoy pa' diga, tatu esta olí Mándame tu guima Mueve los calles y te da el ritmo de estricto Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, en ellos los notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Venga, se va a poner solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Te lo dejas llevar, te lo dejas llevar Te afecta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, baby, dale, ponte pa' mí Follow me, doy life for me Yo estoy rapida, tatu esta olí Mándame tu guima Lo que deseamos el estricto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote Dándote, tocándote Calentándote, encima hiniéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Todos ya comprando Los gustes, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Los días volando Estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enlojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, doy life for me Yo estoy rapida, tatu esta olí Mándame tu guima Lo que deseamos el estricto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién son Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor Nos vamos atando Que el sol le voy a ver Donde estás Te voy a arrasar Deja que llegue para pagar el celular Que si estás conmigo No te va a pasar nada Tú y yo en la serena Volame al mar Digo que lo vi contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Pa' que sepa Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de mes Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami es que tú me encantas A ti yo te rezo mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Ninguna de la disco te alcanza Touch of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C See, not only you I need Love of the bed Every time daddy comes down I feel the love I don't need no closure You feeling down baby Come let me hold ya Would you come let me hold ya Love of the bed Every time daddy comes down I feel the love I don't need no closure You feeling down baby Come let me hold ya Would you come let me hold ya A ti yo te rezo mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, na, eh Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasta Yo no soy como tu último acto Tú pides, déjala, timide Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que ir y se me fue la prisa Oh, nylon, guayando el majo Oh, my baby, tú me la cocono You drive me to your place I move with your d-d-mambis I move to your d-d-mambis Oh, my baby, tú me la cocono No, you drive me to your place I move with your d-d-mambis I move to your d-d-mambis Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebocando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una yola como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una yola como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizá mañana puede que mi alma repose O me choteen y despiertan la Fede Hay 300.000 en el clavo de la Mercedes Coger y renunciar Nunca olvides que soy el diablo Que hace que en el infierno te queme Guilequilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Guilequilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Te quito el panty y te pongo el ajo Te lo meto en el piso como de los coches, ha cerrado Y como la tira de Greyjacko Te lo dejo enterrado Me vengo sin irme pa' ningún lado Yo soy tu chapo, tu tatito es mi federal Tengo cara de que te doy, duro un piqueteo a echar Tengo como tengo bandanero y te empiezo a fumar Chingamo' con Vitarma' su cuerpo en naturaleza Muerte y belleza con delicadeza Soy a mi reina y su alteza no sale de mi cabeza Ingresa, el bicho mío y tú lo procesan Tu tatito prestadito como si estuvieras presa Te dan barro con ciros de fresa Siempre nos comemos nunca encima de la mesa Yo soy tu Mario, tú la princesa Yo te rompo todas sin romperte las promesas Te trajo unos juguetes del sex shop de pincheri Hoy chingando hacemos la quinta parte de Toy Story Brrrr, ese culo es Tommy Este bicho es body Juntos nos parecemos a J-Lo y a Ale Rodri Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Ese culo está bien exagerado Yo te corteo lo que sea, estamos coronados A ti nunca te lo saco, me quedo pegado Y cuando terminamos lo deja levantado Y mami, tú eres mía Igual que todas las mercancías Y tengo los títeres cazando de día Y mandando kilos por la avería Y yo pensando en ti, gastando lo que hice Envuelto con tu quise Enamoro de ti, tú das como te lo dices Tú sabes que yo hago que tú preserices Sé que eres calle herida y son mis raíces Yeah, de pasarela Jurado que es de novela Si es por ella nos dejamos ver Y se roba la escena Es como una condena Soy mayor y ya me puse a prender El trabajo y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizás mañana puede que mi él me repose Como el choteño y despierta en la VD Hay 300 mil en el clavo de la Mercedes De coger y renunciar Nunca olvides que soy el dios lo que hace Que en el infierno te queme Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi patico Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo que Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Un ensayencito como te depurona Hijo de puta ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese ensayencito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno Empieza el toque y toque moja esta flow sereno Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno Empieza el toque y toque moja esta flow Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese ensayencito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese ensayencito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Muévete así Como si nadie te viera Esa carita Esa carita bonita no está pa' cualquiera Esa carita bonita no está pa' cualquiera Pero lo conozco de antes Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Y eso es más excitante Si no hay sistema para baby ya no sale A la bodega A la bodega la otra chima son iguales A la bodega la otra chima son iguales A la bodega la otra chima son iguales No le gusta cuajo le gustan DJ Kale Farranita La güey, barchechito menos aire Tamita rosadita Sakura Talladita Una hermosura En el celular chismas más duras Pa' grabar una page sin censura Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta más de antes la shorty Y eso es más excitante Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta más de antes la shorty La machimita de su corey Yeah, yeah Ella no le hables de amor No quiere saber nada Refiere beber alcohol Cuidado te engaña Sabe de todo Ella tiene su maña Escucho y no vemos mañana A esa gatita la encierro Le agarro la nalga Le jalo el cabello Qué bonito se siente hasta que el sol salga Esta noche a tu entier A esa gatita la encierro Le agarro la nalga Le jalo el cabello Yeah Qué bonito se siente hasta que el sol salga Esta noche te entierro Ah, María mi amor, qué rico Vemos una amiguita Después se muerla Es una enfercha Si sabe Jeje Ah, no Jeje Icon Junto al bendito Bajo Siempre bless Jeje Si sabe o no Vuelve su hijo Perdón Juventud Quiere No vale No vale No vale Quiere Yeah 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 Se pone unos cortos pa' que todo el mundo la vea No la celo ni la amo, me llamo' y me bellaqué Me fui los flops en el OP, me la llevé Por pentina y la lluvago en chupo' a las tres Y con tequila de esa capa Huele bien rico pero yo solo disfruto De que no pa' interior Así que tú te vengas, tú estás besando Si yo le doy mi lalipop, pop, pop, pop Me bebe loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y va a visionar Pa' tu novio una pistola que hace plop, plop, plop Ella dice yo le doy mi lalipop Pa' que ella le dé chupa, pop, pop Se moja y va a visionar Pa' tu novio una pistola que hace plop, plop, plop Che, che, che Yo se lo metí, biche Tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, biche Tanto bicho mi herma que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Como la domina y ella me pone mal Concentra como que se va a beber Ponlo entre demonios con la cara cenicienta Le mollido fuego, acético, pa' ver que inventa Me gusta porque llego a los cuarenta Y es mayor que yo le da chupo a mi lalipop como una menta Y no le vayas bien bellaca En el estudio cuando grabo me lo saca Y le da chupo a mi lalipop Y me pide grito que le meta con el pop pop Después se la veo como si esto fuera un shot De todas las baby ella va después de Carol en mi top Tú te trae pensarme en mí y te empiezo a mover No cierro en los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Me sube la bellaquera hasta el otro nivel Dale ven aquí que te quiero ver Con dos cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Le tengo moja y estilo pa' ti chanel Quieres dulce yo le doy mi lalipop, pa' 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 Si me vuelve loco suyo pa' 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 Si moja ya va y suena Pa' tu no hay una pistola que se plap, 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 plap Pa' que jale el hecho pa' 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 Si moja ya va y suena Pa' tu no hay una pistola que se plap, 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 plap Maluma baby Che, 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 yo se lo metí piche Leí tantos chimbo que hasta la enchimbe No quería la leche, yo en la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Yo se lo metí piche Leí tantos chimbo que hasta la enchimbe No quería la leche, yo en la boca la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Y es que a esta le encanta Quien la viera tan santa Lo lleva a la garganta Melodía me encanta Te pones contra la pared La falda se levanta Te pones cara de santa Es una abusadora Cara de perra que a mí me enamora Te fuiste y así me dejaste el cora Te digo goodbye Mi historia o pa' ti ya no hay Super mela como si estos fueron Boom, boom, boom Si explotan tu boca explotan como un bubalú La dominican llegó con el puerto rican Las envidiosas todas mordidas la critican Y ella no tira bullies como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la apliquen Le doy bomba al cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le di una G1, ella sabe que la quiero Desde que el Operelli hue puta se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Ni tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo cien polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mi estudio es personal Maluma baby 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 Este es el verdadero, dime Ozuna Dímelo Daren Maluma Ozuna This is the fucking remix La verdadera vuelta, oíste baby El genis Stop that check T-T-T-T Colombi Perre Duval F-T-T-R Latino Gang Music Basi Das Combination It's the one million combination in the world No Fumbling T-T-T-T Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B, en la radio cata con sus nenas Uno se hace clase azul Y vamos tigre y esto es club Porque ella... Tóa la noche bella que Tóa la noche bella que ¡Qué? Que, 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 que Quedarme pegada en la pared DJ, sube hasta el reo Me gusta que me descomode Y, toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Papi, tú estás duro Ya tú lo sabías Tú haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y, me requieres lavar de nada Y ella dice Unos aspectos de azul Y vamos llegando al club Pa' que ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la GZ repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitable, lele, lele, desapáqueme Por la noche bella Anitta, Anitta Beso, beso, bruma Pura WP Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikin a ti, nada de lo romántico Te ves cara, pita y clasic Cuatro fantásticos, qué problema a ti Tú tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy pa' cambiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone mi hockly, se sube la foa al DJ Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por el troll Ya caras de que te gustas, freaky nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bichis, classy, encuentro fantasti, di que es problematic Tú tocándote, yo loco por el tal Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati, lo joder debajo de los cobles Ninguno no se compara y mami, se culo de Game Over, ay Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa narga me la baja Al suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta, freaky nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bichis, classy, encuentro fantasti, di que es problematic Tú tocándote, yo loco por el tal Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta contando a te ver Eh eh Uh, felcho, felcho Kale Kale Kaleh Koloe No fui el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero Un Dios el que te enseña Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Mi droga que te regalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Yeah Aquí viviendo roces Estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien lento, baby, para que tú goces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah Tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso, ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl, yeah Mi droga que te regalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad No soy el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero Un Dios el que te enseña Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Ya no se puede confiar La gente ve solo dinero y likes en el Instagram Muy poco queda real Por eso baby es que te espero Para ti poderte amar Baby es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno, amor del bueno Lo que ves por internet, eso no es la realidad Es como si tú maquillas la verdad Ahora yo pienso que será De nuestro futuro en la sociedad Vivimos por la crítica Nuestra vida es pública Ya no se comunica Se perdió mucho valor No está de moda el amor Ser malos es nuestra realidad No se trata de perder Pero baby es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para arma el rompecabezas Si gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Y pa' eso no hay salida Baby es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno Amor de mano Se tapan los ojos y brillas Pa' mí eso es un golpe bajo Le piden adiós de rodillas Todo pero menos trabajo No sé qué tengo que transmitir Pero que el mundo vuelva a fluir No sé Amor es la clave del vivir Y si no pues para qué existir No se trata de perder Pero baby es que a veces No entendemos que esa es la pieza Para arma el rompecabezas Si gano alguna vez Es porque perdí veces Es que así te dura en la vida Y pa' eso no hay salida Baby es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Es algo real, algo pa' los dos Baby es que no lo ves Todo el mundo anda en falsas relaciones Lo que yo quiero tener Sin Photoshop, sin freno Amor de mano Adiós de rodillas Looking for someone in the neon lights Who could make me let go Te extraño Me haces loca cada vez que te vas I'm out of control You don't know how much it hurts During the night I need to know Who you sleeping next to Tell me what you're up to Te extraño We used to be drunk to each other Yin and yang, we were one like that You gave my life brighter colors Them left so fast, I could've got you Yeah, it feels so hard to let you go Wish that I could let you know I'm getting out of control Baby, now I'm here in the flashing lights Drowning out my sorrows Looking for someone in the neon lights Who could make me let go Te extraño Me haces loca cada vez que te vas I'm out of control You don't know how much it hurts During the night I need to know Who you sleeping next to Tell me what you're up to Te extraño I'm dancing alone in the dark to forget Yeah, yeah, yeah I'm here with the scars that you left me Yeah, yeah, yeah I'm dancing alone in the dark to forget I'm here with the scars that you left me I need to know Who you sleeping next to Tell me what you're up to Te extraño Siempre un perdón, no te mentí Ya no hay nada que me asombre Malo porque siempre confío en ti Que te conozco, solo el nombre Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Ella dice que está bien, que son solo amigos o sea nada que ver Le tiene contraseña a nivel pro al cel Sé que algo oculta pero no sé qué es Oiga, oiga señorita, quisiera decirle solo una cosita Que mi corazón todavía palpita Pa' que no lo dañes que ahí es donde tú habitas Tú no estás de visita Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Todo era bonito cuando lo hacía contigo Ahora te pido amor como si fuera un mendigo Y para ser bien claro que despidan a Cupido Y que traigan pica pica pa' tus supuestos amigos Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera Y solitico nos dañamos el corazón Duele bien cabrón Pero no importa ya no vale la pena Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada Ella sabe que sin montaje que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Bueno, ya la 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 Bueno, ya la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vámonos 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 Vamos a bailar Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es pa' ti, ¿tú sabes quién? Bobby D'Andre Jones, el bendito AKT Dímelo ahora Desde el bar de Antioquia